Seguimos con eso de que el martes, miércoles, estaría llegando el pico de la creciente, que obviamente va a seguir desplazando, está desplazando gente. En el día de ayer sacó mucha gente, gente que viene por los ductos, por la parte de saneamiento, que le entra el agua a la casa y tienen que salir, porque ayer nos tocó una situación bastante triste, como la de todos, pero fuimos por Avenida Brasil, andábamos dando en la merienda y encontramos una familia que vos veías, el agua estaba a media cuadra de la casa y la entró por adentro de la casa por el saneamiento y la gente sacando a la disparada todo a la calle para que vinieran los camiones y ayudarlos a trasladar. Y en esas cosas uno no las puede manejar ni siquiera el propio vecino, porque estamos recomendando que se saque en seco y a la gente le entró por el saneamiento, tenía el agua lejos. También entendemos el vecino que está preocupado y que quiere que no le llegue, pero a la vez quiere tener algo certero si de acuerdo a las previsiones si va a llegar o no, bueno, lamentablemente lo que se va informando tampoco es generar una alarma o una falsa alarma, porque después tenemos el vecino que dice, me dijeron que iba a llegar a 8.20, yo alquilé una casa, yo apronté todos mis muebles y no llegó, entonces ahí tenés que encontrar el equilibrio y siempre tener en cuenta vecinos que es la naturaleza y contra la naturaleza no se puede. Desde la parte de alimentación, bueno, nosotros estamos cubriendo, la persona hace la denuncia en la policía como corresponde, como lo hemos hecho siempre, después va a SECOED y de ahí SECOED decide para las poblaciones vulnerables que es la adjudicación de una canasta, de aquellas personas que están autoevacuadas, aquellas que decidieron irse a la carpa y que en general están haciendo ollas, es otro tipo de canasta con verduras y eso que se les da. También tenemos al mediodía, todos los días de la semana, cuando digo todos los días de la semana, es sábado y domingo también, comedor, están habilitados, tenemos 260 personas encriptas, pero en realidad están concurriendo unas 200 personas, sumadas a los comensales que ya venían anteriormente. Vemos un comportamiento distinto de la población a lo que es la inundación pasada. A esta altura del río, la inundación pasada, teníamos 1.400 comensales. En este momento tenemos unos 800, 850, va variando el número y obviamente que sigue saliendo gente y ese número va a cambiar.